pueden contar con su asistencia. Recuerden que para estar informados permanentemente sobre las novedades y también sobre las actividades de capacitación que realizamos, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encontrarán en Facebook, Instagram y también en nuestro canal de YouTube. En todos como Emco S.A. Quiero contarles que por seguridad de la reunión, solo podrán enviar chats a los anfitriones y co-anfitriones quienes estaremos transmitiendo sus preguntas. Recuerden que esta charla también se está presentando en vivo a través de Facebook Live. Como co-anfitriones estaremos desde Facebook Janet Villegas, nuestra ingeniera de soporte de Emco S.A. Y en Zoom, quien les habla Natalia Arciniegas, especialista de la línea de ventilación. El día de hoy estaremos hablando sobre buenas prácticas dentro del laboratorio de función pulmonar en tiempos de COVID-19. Tenemos el enorme gusto de contar con unos ponentes muy importantes. Tenemos al doctor Carlos Aguirre Franco, él es neumólogo, internista, jefe de laboratorio de función pulmonar de la Fundación Neumológica Colombiana. Y desde Argentina, tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor Santiago Arce, él es médico, neumonólogo, jefe de laboratorio de función pulmonar y ejercicio del Instituto Lanari en la Universidad de Buenos Aires. También nos acompaña, como en todas nuestras actividades, Marcela Baradona Hernández, ella es terapeuta respiratorio certificada, magíster en alta dirección de servicios educativos, especialista en docencia universitaria y actualmente es especialista clínica para Colombia de Emco S.A. Quiero también contarles que vamos a tener las dos presentaciones de nuestros ponentes invitados y al final de la actividad vamos a tener un pequeño conversatorio con nuestra especialista clínica. No olviden, por favor, transmitir sus preguntas a través del chat y estaremos nosotros con mucho gusto transmitiéndolas a los ponentes. Así que, bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Bienvenidos a todos y bienvenido, doctor Aguirre. Puede iniciar. Gracias. Buenas noches. Quisiera saber si ya pueden ver mi presentación. No, doctor. Puede compartir pantalla. Gracias. Gracias. No sé, no me deja compartir nada más. Ella está como con anfitrión. Debería poder abajo donde dice compartir pantalla, doctor. No, lo siento. No sé qué pasa. No me aparece siquiera esa posibilidad. No ve la opción de compartir pantalla abajo, doctor. No, no. Me sacó del sitio y ahora no. Voy a volver a entrar, le parece. No, doctor, no se vaya a salir porque estamos llenos. La plataforma ya está con todos los cupos. ¿Te hago? O dale, que salga y vuelva a ingresar y miramos. Sacamos a uno de mi coche. Ok. ¿Que salga? Sí, sale y entre nuevamente, doctor, por favor. ¿Qué pasa? 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 Sí, señor. Bueno, el primer susto de la noche. Está bien. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación a ENCO para compartir este espacio con todos ustedes. Realmente no estaba demasiado gustoso de hablar en público. todavía no he superado el temor al miedo o mejor el miedo escénico pero bueno, acá estamos. Me motiva la posibilidad de compartir con muchos de ustedes que están detrás de esa pantalla y que son mis compañeros y mis amigos gracias a la función pulmonar. Pues acá está mi conflicto de interés para esta presentación. Al final creo que vamos a poder discutir en un ambiente académico algunos de los puntos importantes que nos puede traer la función pulmonar y las pruebas de función pulmonar en este momento. Esta es la agenda que quiero que desarrollemos. Empezaremos por tocar o hablar qué es o cómo qué entender por buenas prácticas. Vamos a hablar del riesgo de contagio en el laboratorio de función pulmonar. Luego hablaremos de la actualidad de los laboratorios de función pulmonar y por último trataremos de entender si hay pruebas diferentes y si estas pruebas diferentes implican riesgos diferentes. Doctor, ¿usted está compartiendo un PDF o una presentación? La presentación. No, no están viendo mi presentación. Yo estoy en la pantalla de la presentación. Siga las, continúe con la siguiente diapositiva porque es que creo que estamos viendo un PDF. Sí, sí, ¿ahí la están viendo? Sí, señor. Ok, muy bien. Entonces, pues empecemos por hablar de buenas prácticas en el laboratorio de función pulmonar y pues bueno, hablar de buenas prácticas realmente implica o estamos refiriéndonos a qué es lo mejor que podemos hacer mientras atendemos un paciente. Realmente estamos hablando pues de una manera, un método mediante el cual la experiencia y la investigación realmente nos ha demostrado que vamos a llegar al mejor resultado posible. Y para nosotros en el laboratorio de función pulmonar el mejor resultado posible será realizar pruebas de la mejor calidad útiles para el paciente y para el personal de salud que lo haya requerido y además conservar la salud del paciente y de las personas que realizan los estudios. Ah, pues podemos entender varias metodologías para intentar aplicar buenas prácticas en el laboratorio de función pulmonar. Probablemente lo más importante sea optar por un estándar, por el mejor de los estándar, por el que consideremos sea el más adecuado, el que más se adapte a nuestra realidad. Este puede ser uno, probablemente uno de los más utilizados en el mundo. Recientemente un trabajo que publicó Santiago Arce en Argentina dice que los laboratorios en su país se adhieren a estos estándares en la mayoría de los casos y como ustedes ven ahí a su mano derecha realmente nos va a mostrar una cantidad de tópicos que cada uno de nuestros laboratorios de función pulmonar deberían cumplir. uno podría resumir cuáles son los tópicos que van a tocar estos estándares para llegar al final a una buena práctica en los laboratorios y podríamos decir que esos estándares se dirigen hacia las personas, se dirigen hacia las locaciones, se dirigen a los equipos que utilizamos para realizar las pruebas y se dirigen hacia los procedimientos, los procesos que se realizan en el laboratorio de función pulmonar. Ahora bien, si queremos hablar de buenas prácticas en el laboratorio de función pulmonar tenemos que entender que esos elementos, que esos elementos esenciales del sistema de control de calidad pues nos va a hablar cuando habla, cuando toca a las personas de los entrenamientos, los reentrenamientos, de los procesos de educación continuada y cuando pasan a las locaciones, al sitio donde realizamos las pruebas, nos va a hablar de los estándares necesarios para la habilitación del manejo de residuos, planes de contingencia, si tocamos los equipos con los cuales realizamos las pruebas pues nos van a comentar cómo tenemos y cada cuánto la manera de realizar la calibración y el mantenimiento, el realizar un seguimiento cercano, preciso de los manuales de usuarios de las recomendaciones que han dado los fabricantes y si hablamos de los procesos, tener a la mano toda la documentación posible para que tengamos registro sobre los fallos de los equipos y los planes de mejoramiento. Esos procedimientos se han resumido, este es un documento que personalmente me gusta y es el que tratamos de aplicar en el Laboratorio de Función Pulmonar en Bogotá, en la Fundación Neumológica, pero al final tiene un aspecto muy importante que no quiere decir que todos tengamos que estar cumpliendo 100% todos los estándares que aquí se nos mencionan, sino que tenemos que reconocer en qué punto estamos y generar planes de mejoramiento que nos permitan cada día hacer las cosas de una manera más adecuada. Ahora bien, cuando tocamos estos estándares que no son nuevos, no son jóvenes, ya tienen algún tiempo, nos damos cuenta de que cosas como el control de las infecciones, si ustedes ven ahí subrayado, ese control de infecciones ya se hablaba en estos estándares que ya son de hace algunos años y miren que, por ejemplo, llamativamente ya hablaba de protección ocular, de máscaras, etcétera. Interesante porque a veces creo que nos tuvo que tocar algo fuerte para recordar que esto existe. y si vamos a cosas un poco más jóvenes, pues podemos ver este en el estándar de espirometría que nos habla del cuidado que tenemos que tener y del respeto que tenemos que tener por el control de las infecciones potencialmente transmisibles en nuestro laboratorio. Tristemente, creo que tuvo que llegar el protagonista de esta época o el antagonista tal vez a recordarnos que tenemos que hacer las cosas bien y que tenemos que hacer las cosas bien siempre. Este virus, este nuevo coronavirus, un virus conocido a final del año pasado con una letalidad variable pero que puede ser mayor del 10% y que característicamente es bastante contagioso, pues no voy a tocar acá todos los aspectos de la cadena de contagio pero hay una cosa muy importante para tener en cuenta en el momento de aplicar las medidas de seguridad en los laboratorios de función pulmonar y es que sabemos que un gran porcentaje de las infecciones han sido conducidas por pacientes que son completamente asintomáticos y ese es un aspecto importante que tenemos que tener en cuenta cuando tomemos decisiones sobre la manera de hacer las cosas. Recordemos pues mientras hablamos y por supuesto si estornudamos o soplamos simplemente pues pueden suceder cosas importantes y parte de esas cosas es que vamos a producir una cantidad significativa de aerosoles. Seguramente ustedes pudieron ver este video que se publicó recientemente en el New England Journal of Medicine y este es un paciente que está hablando es un rayo es un rayo láser en una cámara oscura y lo que ustedes ven son gotas de saliva antes y ahora después de ponerse una máscara una máscara nasal una máscara un barbijo quirúrgico un tapabocas quirúrgico entonces eso es lo que podemos ver a través de un método simple como este pero realmente sabemos que mientras realizamos cualquiera de estas actividades producimos grandes gotas mayores de 10 micras incluso mucho más grandes o pequeñas que al final se van a convertir en aerosoles estas grandes funcionan o se comportan más bien de una manera pues como un proyectil que al final va a caer sobre una superficie y al caer sobre la superficie va a estar disponible para que a través de nuestras manos la llevemos a la boca o al sistema respiratorio adicionalmente pues estas gotas pueden impactar directamente a la persona y de allí de nuevo a la boca o a la nariz y menos probablemente pueden llegar directamente al sistema respiratorio o gastrointestinal probablemente estas gotas más grandes es más importante este efecto de contagio a través de un fómite que el contagio directo el problema de esto es que esas gotas que caen en las superficies pues van a permanecer un tiempo considerable en esas superficies vean ustedes cobre cartón cobre cartón plástico metal acero inoxidable etcétera y miren todo lo que puede durar estos estas el virus sobre las superficies afortunadamente el tiempo real de sobrevida pues es un poco menor es decir que seguramente se encuentran muchos cadáveres de virus en la superficie pero viabilidad probablemente no sea más de unas 8 horas lo cual no es poco el segundo producto que son estas pequeñas partículas menos de 5 menos de 5 romicras pueden llegar directamente al sistema respiratorio y por su tamaño ser inhaladas y llegar hasta multistal hasta los alvéolos y producir la enfermedad que hemos conocido como COVID-19 la organización mundial de la salud del CDC de Atlanta han hecho énfasis en que de manera comunitaria realmente los aerosoles no parecen ser el mecanismo más importante y si lo es el mecanismo del contacto directo con las personas con fómites que contengan el virus eso pues ha sido bastante bien reforzado por los entes de control de infecciones sin embargo en el ámbito hospitalario es muy diferente y es tan diferente que ha cambiado lo que hacemos en el día a día esto es una broncoscopia que encontré en internet no es de nadie en particular pero seguramente ya no es la realidad de este momento y no va a ser hoy en día nos parecemos mucho más a esto y eso lo hemos aprendido y lo hemos llevado a nuestros laboratorios de broncoscopia y podemos realizar pruebas de manera segura pero adoptando todas las medidas necesarias para evitar el contagio de nuestros trabajadores ¿qué sabemos en función pulmonar? pues miren tristemente creo que sabemos relativamente poco este es un estudio de hace ya unos años en donde tomaron personas sanas y algunos con infección por rinovirus y haciendo este experimento conectaron a una persona a expirar a través de un tubo y en ese tubo conectaron una gelatina donde captaban las gotas para ser llevada a PCR para identificar el virus y a un contador de partículas miren ustedes si esto se les parece a una maniobra de capacidad vital esas maniobras de capacidad vital aumentan de manera significativa la cantidad de partículas que son medidas en este contador y lo mismo cuando aumentamos la frecuencia de la respiración también aumentamos la cantidad de partículas que vamos a poder contar por último es importante decirles que la mayoría de esas partículas son estas partículas verdaderamente pequeñas menores de 5 micras con mucho potencial de contagio de infección en este estudio con rinovirus no se encontraron partículas virales lo que si sabemos es que esas partículas virales si se pueden encontrar en los aerosoles de pacientes con infección por coronavirus tanto el COV-1 como el ahora protagonista COV-2 y lo importante es que puede estar vivo en los aerosoles en suspensión en un tiempo que puede alcanzar incluso las dos horas y esto puede ser muy significativo y Santiago nos dirá más adelante cómo le tenemos que dar valor a estos hallazgos y le tenemos que dar valor porque así como cada vez que aumentamos el flujo aumentamos el número de partículas y valga la pena decir en este momento que al aumentar el flujo aumentamos la cantidad de partículas pequeñas cuando hacemos ejercicio en una prueba de esfuerzo cardiopulmonar y aumentamos nuestro volumen corriente y nuestra frecuencia respiratoria hasta volúmenes minuto de 10 o 15 veces más que el basal pues podemos entender que vamos a estar aumentando una cantidad significativa la proporción de partículas grandes y pequeñas que vamos a dejar en el ambiente y adicionalmente no podemos utilizar convencionalmente un filtro respiratorio en estas pruebas por la resistencia potencial que este puede producir a la respiración de un paciente a altos volúmenes si lo llevamos al punto de las pruebas de histamina o metacolina en donde lo que hacemos es nebulizar partículas de pequeño tamaño que van a llegar hasta distal en la vía aérea pues uno entiende que estas serán pruebas de mayor riesgo esto en el laboratorio de función pulmonar pues tiene bastantes puntos para tener en cuenta lo primero miren ustedes una persona que respira normalmente la nariz apunta hacia el piso pero en nuestro caso el flujo de aire o la pluma de aire como mencionan los artículos va al frente y el técnico va a tener riesgo de estar en contacto cercano con eso esas partículas grandes pues van a caer y se van a depositar en los diferentes lugares del laboratorio de función pulmonar mientras que las partículas pequeñas pueden quedar tiempos variables suspendidos en el ambiente del laboratorio depende mucho de la temperatura sabemos que estas gotas grandes por ejemplo se pueden deshidratar y al deshidratarse entrar en contacto volverse pequeñas y volverse en volátiles y entrar al sistema respiratorio depende también de la cantidad de ventilación que tenga en lugar y siempre hay que tener en cuenta que por como funcionan nuestros laboratorios pues podemos entrar o va a entrar un paciente nuevo después de la atención anterior el tamaño de las partículas es el determinante principal del tiempo por el cual o el tiempo que permanecen suspendidas siendo mucho mayor en las partículas más pequeñas y menor en las partículas más grandes peor aún cuando las superficies o los cuerpos se calientan esas partículas grandes se pueden volver partículas pequeñas deshidratadas y volverse volátiles y estar disponibles en el ambiente local para ser inhaladas una cosa muy importante es que no sabemos cuánto tiempo pueden estas partículas estar en suspensión exactamente y peor aún no sabemos qué tan lejos pueden viajar cuánto tiempo y qué tan lejos pueden viajar para entrar en contacto con los receptores de enzima convertidora de angiotensina 2 que al final van a ser utilizados por el virus para entrar al sistema a través del sistema respiratorio o del sistema gastrointestinal ustedes saben que tenemos o que hay riesgo de contaminación ocular me llamó mucho la atención porque cuando revisé para buscar en dónde teníamos receptores AC2 encontré que no teníamos receptores AC2 en las conjuntivas ni siquiera en la cámara anterior los receptores AC2 están en la cámara posterior en la retina teóricamente aislados de nuestro de nuestras secreciones pero lo que sucede es que al caer en los sacos lagrimales estos pueden llegar a la nariz y de ahí al sistema respiratorio está claro que esta es una vía de contaminación pero por este efecto a través de los ojos pero para ser conducido al sistema respiratorio ¿qué ha pasado en nuestros laboratorios? pues hemos entendido que realmente es un riesgo que hay riesgos y por eso esto es lo que ha sucedido en el mes de marzo enero y febrero funcionamos normalmente en el mes de marzo cayó nuestra productividad 40% hicimos 40% menos pruebas y en el mes de abril prácticamente no realizamos ninguna prueba yo podría preguntarle si quería hacerlo a través de una votación pero técnicamente no fue posible muchos de ustedes que están ahí formulan indican pruebas y yo les pregunto ustedes piden pruebas que son innecesarias piden pruebas por pedir o qué tantas de las pruebas que solicitan son aplazables es probable que si ustedes o de la dar respuesta a estas dos preguntas pues aparezcan alguna cantidad de pruebas que necesiten seguirse realizando entonces es probable o mejor yo creo que debemos retomar en algún momento y de acuerdo a la situación epidemiológica individual de cada ciudad de cada país el trabajo en nuestras unidades de función pulmonar entre otras cosas por esto porque si estas pruebas que dejamos de hacer estos test que dejamos de hacer en abril los ponemos por acá y sumamos los que tampoco hicimos en el mes de marzo y si a eso le sumamos todos los pacientes que tienen COVID o que se han recuperado del COVID quiere decir que la cantidad de pruebas que tenemos pendientes por realizar que nuestros pacientes necesitan son muchas miren no 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 está no cupuyeron en la pantalla hay muchas pruebas que nuestros pacientes necesitan pero si lo queremos hacer hay que hacerlo de acuerdo a las orientaciones y a la a las órdenes locales no podemos ir tampoco en contravía de las recomendaciones o de las directrices de los ministerios pero debemos basarnos en las recomendaciones que se han hecho en las diferentes guías de práctica o las recomendaciones que han emitido las diferentes sociedades científicas y que están disponibles para ser adaptadas en nuestro medio en términos generales podría decir que todas las guías que revisamos encontramos que no se deben hacer pruebas en pacientes con COVID o con sospecha eso es apenas obvio sin embargo tengan en cuenta que muchos de ellos son asintomáticos en algunas guías principalmente la guía argentina sugiere la realización de hisopado tener un hisopado negativo algunas horas antes de realizar la prueba personalmente creo que esto no es muy operativo en nuestro medio nosotros tal vez ni siquiera hacemos pruebas que confirmen la curación en todos los infectados las priorizamos para el personal de salud y adicionalmente considerando que es una prueba que tiene características operativas limitadas yo creo que es preferible realizar los exámenes con toda la prueba puede hacer que tengamos o equivocadamente nos relajemos y no sea esto lo que debamos hacer bueno la Sociedad Colombiana de Neumología y de Cirugía de Tórax saca estas recomendaciones que me parece que están muy alineadas con lo que les mencioné en las diapositivas anteriores porque clasifican el riesgo de las pruebas en alto y en medio vea que no hay riesgo bajo aunque algo podríamos decir al respecto miren ustedes que las pruebas de alto riesgo estas de la izquierda se caracterizan por aumentar marcadamente la ventilación minuto por hacer maniobras forzadas repetidas o por nebulizar partículas pequeñas sin embargo algunas de estas pruebas podríamos reemplazarlas por pruebas de menos riesgo como la oscilometría los gases arteriales o incluso el fenómeno que en un ambiente o en un escenario clínico correcto adecuado puede reemplazar la prueba de metacolina o las pruebas de broncoprovocación con ejercicio en relación a la prueba de ejercicio cardiopulmonar debemos esperar y solamente realizar pruebas que sean verdaderamente prioritarias como en los sujetos en los pacientes que van a necesitar cirugía de resección pulmonar principalmente por cáncer y luego las demás recomendaciones pues están dadas en relación a ese nivel de riesgo las pruebas de riesgo alto las vamos a considerar como aplazables en su gran mayoría para ser realizadas después de que el pico epidemiológico haya pasado mientras que las pruebas de riesgo intermedio podrían ser utilizadas en estos momentos estas pruebas que podrían ser utilizadas en este momento si deberían ser priorizadas es decir no todas las pruebas tal vez deban ser hechas inmediatamente y si se pueden aplazar podrían ser aplazadas eso depende del criterio de cada uno de los médicos o profesionales que soliciten los estudios hay que priorizar pruebas para pacientes con cirugía de resección pulmonar principalmente si es oncológica preoperatoria cardíaca para el seguimiento de las enfermedades intersticiales principalmente si vamos a necesitar ajustes o inicios de tratamiento creo que esta recomendación de cambios de tratamiento podría ser extrapolada a otras patologías para el seguimiento de los pacientes de trasplante y para los pacientes en quienes o no respondan a tratamientos empíricos o se prefiera confirmar el diagnóstico antes de iniciar SOLAFIR la Sociedad Latinoamericana de Fisiología Respiratoria agrega un par de recomendaciones adicionales a estas como el diagnóstico de la disnea principalmente si ya hemos tenido estudios previos y no tenemos diagnósticos o en la monitorización de pacientes con riesgo de toxicidad por medicamentos y la sociedad argentina pues abre un poco la puerta a otras pruebas seguramente y Santiago nos confirmará qué exactamente quisieron decir dependiendo del criterio y la necesidad individual utilicemos lo que queramos utilizar lo que necesitemos utilizar adaptemos las recomendaciones a nuestro ambiente local y a la necesidad actual utilicemos otras que realmente tenemos medio olvidadas pero que esta situación hace que las tengamos que tener en mente y tengamos en cuenta que un paciente que en estos momentos está confinado o más o menos confinado y va a salir de su casa para realizar una prueba de función pulmonar va a tener que enfrentarse a esto que parece el ego de mis hijos pero es la representación de que tiene que salir a la calle tomar el transporte público hacer una fila una cola subir a un ascensor estar en salas de espera esperar algún tiempo ahí y luego sí entrar en contacto con un técnico que le va a realizar la prueba este ciclo que debe cumplir un sujeto un paciente antes de llegar al laboratorio en el laboratorio debe hacernos entender que él debe estar seguro en el laboratorio que es donde podemos nosotros garantizar su seguridad y adicionalmente a que esté seguro debemos hacer que el paciente se sienta seguro ¿por qué se debe sentir seguro? porque un paciente se puede contaminar contagiar en cualquiera de estos escenarios y lo último que debe pensar es que esto sucedió en el laboratorio de función pulmonar concluyamos todos los laboratorios de función pulmonar deben implementar las mejores prácticas en pro de realizar los estudios de una manera segura y de la mejor calidad posible y para eso el punto cardinal es adoptar un estándar y un proceso de mejoramiento ese creo que debe ser un mensaje y una de las cosas que el virus nos debe dejar una un pensamiento mucho más estricto en meternos en procesos que permitan que nuestro laboratorio nuestros procesos nuestras personas crezcan en el día a día y podamos dar entregar un mejor servicio adicionalmente dado que los laboratorios de función pulmonar potencialmente son sitios de contagio para los pacientes y para los trabajadores debemos tomar todas las medidas de precaución que recomiendan las sociedades científicas hay pruebas de mayor riesgo sin duda y esto está dado principalmente por el aumento del volumen en minuto y por flujos respiratorios altos en donde la cantidad de material aerolizado de bajo tamaño es mucho mayor no se deben realizar pruebas en pacientes con infección respiratoria esto es una recomendación incluso previa al COVID a veces se nos olvida y nos ponemos bravos cuando rechazamos una prueba en el laboratorio al identificar que un paciente tiene sospecha de tuberculosis aguda o una infección respiratoria aguda creo que eso lo tenemos que volver a considerar muy seriamente aplazar las pruebas aplazables y no realizar estudios innecesarios las pruebas de mayor riesgo salvo excepciones deben ser reservadas para un momento mejor que el actual y posiblemente algunas de esas pruebas de alto riesgo pueden ser reemplazadas por algunas que sean de menor riesgo un buen momento este para hacer un reconocimiento a todo el equipo del laboratorio de función pulmonar de la fundación neumológica este funcionamiento todas las pacientes que atendemos en el día a día es gracias a este grupo de hombres y mujeres bueno solo un hombre el resto son mujeres pero que atienden a sus pacientes a nuestros pacientes de la mejor manera posible y vienen a trabajar al día a día con una sonrisa en la boca adicionalmente algunas ya no pueden estar con nosotros por el momento porque han tenido que ir a atender pacientes en las unidades de cuidado intensivo en urgencias etcétera pero siguen con nosotros al final y para terminar dejo la imagen que los organizadores pusieron como como imagen pues de esta reunión y le preguntaría a Santiago a quien le doy la palabra si esta imagen querrá o estará de acuerdo con lo que hoy hablamos de buenas prácticas muchas gracias muchísimas gracias doctora Aguirre excelente presentación quiero contarle que más o menos 250 personas acaban de ver su charla y continúan en sintonía con nosotros mil gracias por traernos y compartirnos su conocimiento mil gracias a la fundación neumológica que siempre está apoyando este tipo de actividades académicas y aprovecho también para enviar un saludo muy especial al doctor Abraham Malí y al doctor Alejandro Casas que nos están viendo a través de Facebook Live en este momento damos paso entonces ahora al doctor Santiago Arce que como les comentaba desde el principio nos está acompañando desde la ciudad de Buenos Aires mil gracias doctor y bienvenido bueno buenas noches o buenas tardes para ustedes acá ya es de noche la verdad que un gusto compartir este momento con ustedes quiero agradecer la invitación y la oportunidad de hablar para todos los colegas que veo que están presentes que reconozco algunos colegas que son de diversos países de Sudamérica bien vamos a repasar un poco lo que lo que empezó a introducir muy bien Carlos hace unos momentos primero no tengo ningún conflicto de intereses en relación segundo vamos a repasar un poquito de la situación a ver esto sale en todos los diarios diariamente y en los noticieros es que desde el mes de marzo el coronavirus ha empezado a afectar a Latinoamérica en algunos países más temprano o con menos intensidad y en otros países todo lo contrario pero esto también ha tenido un efecto sobre la defunción pulmonar que como había demostrado a Carlos en la experiencia de su centro veníamos con un flujo constante y regular digamos el habitual y que cuando empezó toda la situación rápidamente nos planteamos a ver qué había que hacer y la conducta que adoptaron la mayoría de las instituciones en Latinoamérica fue suprimir casi totalmente todas las prácticas incluso algunas llegaron a suprimirlas completamente para luego tímidamente ir empezando a retomar sobre todo porque a ver en lugares como acá como en la Argentina la cuarentena nunca tuvo una fecha de vencimiento siempre se iba exponiendo gradualmente entonces siempre nos iban corriendo el horizonte y eso llevó a que bueno en algún momento nos desanimamos con el corrimiento del horizonte y empezamos a a bueno retomar las actividades porque los pacientes no podían estar sin estudios pero al día de hoy la verdad es que no tenemos idea de cuándo es que va a retomar cuándo va a volver a la normalidad y esto estaría un efecto sanitario sobre la salud de nuestros pacientes y su atención también un efecto económico financiero para muchos de los colegas que trabajan activamente en esto y que dependen de estas prácticas para poder vivir bien por supuesto dentro de las actividades médicas más aerosolizantes está la realización de ventilación masiva la atención de pacientes en terapia intensiva las cirugías fíjense que estos tres primeros están fuertemente relacionados a la actividad de ventilación mecánica después la endoscopía la odontología también está muy relacionada y por último nosotros ¿por qué nosotros? como bien nosotros vamos a estar sentados acá al lado de este paciente que sobran imagínense este paciente si uno le pongo un kilómetro es básicamente la situación en la que nos vemos metidos en nuestro día a día doctora se está escuchando un poco mal un segundo no estoy pudiendo ver la presentación en este momento bueno ¿ahí están pudiendo ver? sí señor ok entonces les comentaba que la la actividad que nosotros realizamos es entre las actividades más transolizantes que hay en la medicina ahora ¿qué se sabe de todo esto? la evidencia que hay es escasa anecdótica perdón anecdótica y está más basada en biológica que en ciencia la verdad que no hay trabajos que hayan demostrado reportes que hayan demostrado fehacientemente la transmisión cruzada de cualquier patógeno durante la realización de pruebas funcionales si se han visto partículas en cultivos tomados a partir de filtros o a partir de sensores pero no se ha podido demostrar y claro obviamente tampoco se hace se hace libremente el buscar como cosa experimental a ver si un paciente es capaz de contaminarse o no bien un poco los mecanismos de transmisión ya fueron mencionados pero básicamente son microgotas liberadas por la tos estornuda la respiración o incluso el habla el contacto con superficies contaminadas la saliva y también hay una posible ruta fecal oral se sabe además que un paciente es capaz de contagiar entre 1,5 y 3,5 personas y en particular de los pacientes que nosotros atendemos las enfermedades respiratorias crónicas son uno de los principales grupos de riesgo por lo tanto estamos jugando con fuego cada vez que atendemos a un paciente dentro de nuestro laboratorio bien respecto al clima hay información contrapuesta existen dos trabajos publicados al respecto uno proveniente de China sobre datos de China y Estados Unidos y otro proveniente de Brasil en uno el invierno perdón o mejor dicho el verano sería beneficioso para disminuir la transmisión en tanto en el trabajo de Brasil el invierno sería beneficioso para disminuir la transmisión por lo tanto la verdad que sobre el clima no se puede eliminar para que tenga una idea en Argentina hasta hace unas cuantas semanas atrás se venía hablando sobre el riesgo de que se acerque el invierno nosotros ahora estamos ya entrando en el invierno hoy en Buenos Aires hay 5 grados de temperatura y era una preocupación que la epidemia se pudiera disparar por culpa del clima más frío respecto a la distancia bien ha habido toda una evolución de las medidas de distanciamiento como le gusta mencionar a los políticos empezando por una distancia de un metro y uno podía ver aquellos videos en Wuhan que transmitían por la televisión donde se recomendaba una distancia estricta de un metro entre personas luego hacia febrero se empezó a hablar de un metro y medio en marzo ya se estaba hablando de dos metros y cada vez iba aumentando la distancia que había que mantener por lo cual era cada vez más difícil implementar actividades sociales de cualquier tipo incluso comerciales esto forma parte de los trabajos de Lidia Buruiva una científica desconocida del MIT hasta hace tres meses básicamente pero que venía trabajando activamente en el tema de la aerosolización de partículas y claro hasta ese momento se sabía que hasta un metro ochenta dos metros como mucho las partículas podían llegar al estorno largo al estropaciente pero con eso uno se quedaba tranquilo que manteniendo cierta distancia uno podía estar relativamente seguro pero después se vio que las partículas aerosolizadas en gotas más pequeñas podían llegar mucho más lejanamente hasta siete o ocho metros y entonces ya acá la distancia era francamente inaceptable y había claramente una tendencia a que a medida que pasara tiempo cada vez había que estar más lejos de la gente entonces uno se plantea bueno nos alejamos simplemente a siete o ocho metros pero la verdad que esto no es practicable para atender un paciente y se empezaron a plantear medidas tales como la aparición de barreras mamparas trabajar en cuartos separados y otras por supuesto el uso de equipos de protección personal hasta que apareció un trabajo que mostraron que los aerosoles pueden permanecer flotando en el aire durante muchos minutos y ser trasladados por las corrientes con lo cual ya no había barrera física que pudiera evitar el contagio para el operador esto es un poco para ilustrar cómo es que llegamos de la situación de un médico atendiendo simplemente lavándose las manos periódicamente con cualquier atención ambulatoria habitual a terminar en esta situación en la cual prácticamente nos tenemos que vestir de astronautas para atender un paciente para hacer algo que hasta hace tres meses era simplemente rutina y esto condimentado con que además ya no es solamente el paciente que sopla o el que estornuda o el que tose sino que un paciente que está simplemente respirando en la misma habitación que el operador o que le está hablando está transmitiendo partículas virales respecto a la superficie esto ha recorrido diversos medios periodísticos pero se sabe que las partículas virales son capaces de sobrevivir durante una cantidad variable de horas de acuerdo al material sobre el que estén solicitadas y también de acuerdo a las condiciones de temperatura y humedad del ambiente para trasladar esto al ámbito en que nosotros nos manejamos si uno mira un lugar típico para la realización de pruebas funcionales consiste básicamente en una oficina con dos o tres sillas una mesa para el equipo un tubo de oxígeno probablemente para atender o para hacer pruebas en los pacientes la balanza y un montón de cosas adicionales más lo cierto es que todas estas superficies que acabo de mencionar son potencial depósito de partículas virales y estas pueden permanecer ahí como reservorio durante muchas horas o incluso días entonces esto es un problema y a esto hay que agregar además el tema de las pequeñas partículas que quedan flotando en el aire y contribuyen a infectar a quien entre después a esta habitación después de que el paciente se fue por ejemplo bien entonces como acción diversas sociedades científicas y entidades empezaron a a discutir este tema desde superada la paralisis inicial la primera reacción de muchas sociedades fue simplemente recomendar paralizar toda actividad hasta que hubiera más evidencia y la verdad que era muy difícil encontrar evidencia sobre qué hacer allá por el mes de marzo entonces lo más sabio en ese momento parecía ser ante la incertidumbre simplemente paralizar todo y bueno a ver qué evidencia iba apareciendo y esperar a que madurara un poco más esto lo cierto es que mucha de la evidencia que se ha generado proviene por supuesto de los países que habitualmente llevan la plantera en esto tanto Estados Unidos como países europeos que tienen sociedades fuertes y que suelen mostrarse muy activas pero hay que ver si las si las políticas que ellos proponen son aplicables a lugares como Latinoamérica fíjense lo que es la vuelta al jardín de infantes en Francia miren como los chicos pueden jugar respetando su espacio y la distancia dentro confinados dentro de cuadrados desmarcados en el piso pero fíjense lo que sucede en nuestra realidad que probablemente muchos de nosotros nos hemos encontrado con situaciones similares o equivalentes a esta que vemos acá y lo cierto es que entre las expectativas de las recomendaciones o lo que piensa la gente que las emite hay una enorme distancia respecto a lo que sucede en la realidad a ver todas las medidas de bioseguridad o de control de infecciones están largamente escritas no solo en la literatura relacionada con condición pulmonar sino en todo aquello que tiene que ver con el control de infecciones en general en el ámbito médico pero prácticas como esta como colocar accesos vasculares sin ningún tipo de protección en las manos son habituales de ver dentro de nuestro ámbito y me permito traer a la memoria un trabajo que hicimos hace unos cuantos años hace como 10 años atrás acá en Argentina donde estábamos evaluando a ver cómo era la aplicación de la recomendación que por aquel momento no era tan aceptiva del uso de filtros antimicrobianos y lo cierto es que los criterios que aplicaban diferentes laboratorios de función pulmonar en Argentina en ese momento eran absolutamente heterogéneos y algunos que equivalían a prácticamente no proteger nada con filtro porque los filtros los cambiaban cada 15 días utilizándolos para infinidad de pacientes entonces respecto al tema de la prevención una de las conductas que se pueden adoptar y acá ya empezamos a hablar saliendo de la evidencia cuáles son las cosas que se pueden hacer activamente para proteger a nuestros pacientes a los operadores mismos es citar a aquellos pacientes que están inmunocomprometidos al principio del día y aquellos que están infectados al final de manera similar al uso que se da muchas veces a los quirófanos los turnos deben estar espaciados por 30 a 60 minutos esto quiere decir que si por ejemplo realizar una espirometría con DLSO lleva 30 minutos quiere decir que hasta dentro del siguiente turno tiene que ser una hora o una hora y media después que el primer turno después de conductas para adoptar para implementar entre uno y tres días antes del estudio y el propio día del estudio entre aquellos a adoptar en los días previos al estudio está la realización del hisopado como mencionó antes el doctor Aguirre coincido en que es controversial primero porque tiene una buena tasa de falsos negativos y segundo porque no es algo que está disponible en todos los medios pero si es algo que ha salido publicado y algunas instituciones se permiten hacerlo yo creo que es aplicable en aquellas instituciones primero que lo tienen disponible y segundo cuando es un paciente donde el costo y la complejidad de realizar el hisopado lo justifica en relación a la conducta que se va a tomar por ejemplo la decisión de operar a un paciente con un nódulo pulmonar sino algo de menor costo por supuesto es agarrar el teléfono y llamar a los pacientes telefónicamente y administrarles algunos de los cuestionarios de triage que han salido publicados para hacer un tamizaje y poder definir si este paciente se encuentra o no en riesgo de tener síntomas compatibles con coronavirus o por infección con coronavirus y por supuesto todo esto registrarlo porque el paciente que hoy dice que está bien pasado mañana va a volver a llamar por teléfono uno lo va a volver a llamar por teléfono y va a decir que todos los síntomas ahora son negativos lo cual es poco creíble pero el paciente está desesperado por hacerse los estudios con lo cual es de buena práctica llevar registro de lo que se hace y que pacientes quedan registrados como que habían dado positivos en el cuestionario y por supuesto el día del estudio es de buena práctica también repetir estos cuestionarios porque puede haber habido algún cambio en las últimas 48 horas en el estado clínico del paciente y después al momento de ingresar a la sala de espera que haya cartelería adecuada advirtiendo e informando al paciente de cuáles son las medidas que tiene que tomar y cómo se tiene que conducir incluyendo el lavado de manos el no estar circulando por el lugar o por el pabellón mantener distancia de seguridad de al menos dos metros utilizar permanentemente el tapabocas con la indicación expresa de cubrir desde la nariz hasta el mentón es habitual encontrar pacientes o personas por la calle que van con la nariz descubierta incluso trabajadores de la salud y por supuesto que al ingresar a la sala de estudio siga las instrucciones del profesional que lo va a instruir adecuadamente por dónde circular dónde sentarse dónde qué es lo que tiene que tocar o qué es dónde se tiene que lavar las manos bien entonces en relación a esto estábamos con este panorama una sala de estudios donde había un montón de superficies que potencialmente podían ser reservorios del virus entonces uno tiene que tender a limitar esas superficies sacando todo aquello que sea las cortinas los armadones retirar también ropa que pueda estar colgante o depositar en algún lugar toda la cartelería cuadros adornos todo el material que esté arriba del escritorio que no sea indispensable para conseguir la prueba por supuesto también los insumos que estén a la vista tienen que quedar adecuadamente guardados y limitar la cantidad de lugar para únicamente el operador y la persona que va a entrar en la prueba el ingreso del acompañante tiene que estar limitado para casos muy puntuales como los pacientes pediátricos aquellos que estén discapacitados o tengan dificultades para comunicarse como otras medidas por supuesto están el cerrar la puerta para evitar que los aerosoles generados dentro de la sala de estudio vayan hacia la sala de espera donde hay pacientes esperando pacientemente para hacerse estudio y que de otra manera correrían el riesgo de contagiarse a partir de sus aerosoles y por supuesto el ambiente tiene que estar ventilado es habitual encontrar que los lugares donde se hacen estudios de función pulmonar son relegados a subsuelos o a sótanos con escasa ventilación donde las ventanas son inexistentes y donde muchas veces no hay sistemas de circulación de aire adecuados o de extracción de aire esto debería motivar o a instalar rápidamente un sistema de extracción de aire o a mudar transitoriamente el lugar donde se hacen las pruebas funcionales o un lugar donde esté la posibilidad de vitilar y por supuesto todo aquello que pueda estar descubierto donde se pueda depositar el virus tiene que ser tapado los armarios tienen que quedar cerrados los cajones tienen que quedar cerrados todas las cajas con acceso a insumos también como para disminuir los lugares de depósito del virus y también para facilitar la limpieza que se debe hacer posteriormente a cada prueba y por supuesto tiene que haber disponible con facilidad alcohol en gel o cualquier otro material que se pueda utilizar para digitalizarse bien por supuesto el lavado de manos por parte del operador pero también por parte del paciente tanto antes como después de la prueba el uso de filtros que en este caso es mandatorio y como ya mencionó también Carlos evitar que el paciente se coloque mirando hacia el operador y que se ubique en paralelo de modo tal que el jet de exhalación del paciente sea dirigido de manera distal al operador para disminuir el riesgo de contaminación debe permitirse además desde que sale el paciente a hacerse el estudio hasta que ingresa el siguiente paciente que haya un espacio de por lo menos 30 minutos por varios motivos primero para permitir que se se ventile adecuadamente el lugar segundo para que se pueda limpiar todas las superficies meticulosamente y tercero para que aquellas partículas que han quedado flotando en el aire puedan o tengan tiempo de decantarse y no queden flotando en un nivel en el cual puedan ser inhaladas fácilmente y la limpieza tiene que ser como está publicado en muchas guías locales con hipoglorito de sodio o con lejía con alcohol diluido con amón conternario las diluciones para cada una de estas soluciones están muy estandarizadas y están publicadas en cualquier de los documentos ya recortados en cuanto al equipo de protección personal que es una de las dudas que presentan todos los operadores claro uno ve fotografías o videos de gente trabajando en el ámbito sanitario donde la vestimenta puede pasar desde simplemente un guardapolvo y utilizando un barbijo y eventualmente guantes hasta alguien que está completamente vestido y tapado casi hermético y la verdad que a uno le entran dudas de cómo conducirse lo cierto es que todas las guías recomiendan para las pruebas de función pulmonar la de adquirir un equipo que sea casi de máxima seguridad lo que se llama equipo de protección personal completo esto involucra el uso de un hospitalario que se tiene que ser de uso exclusivo en el laboratorio de función pulmonar no está permitida la circulación por la calle ingresar o salir de la institución vestido con la ropa del hospital el calzado tiene que ser cerrado el calzado como sandalias o cualquier otro calzado que sea abierto no está permitido el cabello largo debe ir recogido básicamente para evitar que la gente tenga la tendencia de estar acomodándoselo permanentemente y que lo transforme en un lugar de depósito del virus se debe usar también cofia y botas descartables un camisolín que debe ser descartable e hidrorepelente un barbijo en 95 más un barbijo quirúrgico tricapa que va por encima del en 95 la razón del doble barbijo a pesar de que es algo incómodo y gorroso tiene que ver con que el en 95 tiene un muy alto costo que utilizado adecuadamente dura de 20 a 30 días y que si uno utiliza el barbijo quirúrgico tricapa encima está protegiendo la superficie externa del barbijo para que no quede contaminado por supuesto el barbijo quirúrgico tricapa es descartado entre paciente y paciente antiparas cerradas sobre los ojos para poder evitar el ingreso de partículas a la mucosa conjuntival la máscara facial para evitar también cualquier tipo de salpicadura que impacte sobre el rostro y el uso de guantes descartables en todo momento piensen que la mayor parte de todos estos componentes que acabo de mencionar tienen que ser descartados entre paciente y paciente lo cual agrega un costo significativo y por supuesto un tiempo significativo para la práctica de cualquiera de las pruebas de función pulmonar ahora ¿quién corre riesgo al hacer pruebas de función pulmonar? en aeronáutica hay una larga tradición en lo que es la cultura de la seguridad y el uso de listas de chequeo para verificar que todo esté en condiciones y que no se corran ningún riesgo pero claro hay una diferencia en el avión el piloto va arriba del avión también ahora en medicina esto no siempre sucede si bien toda la literatura recomienda tomar un montón de medidas para protegerse no solo durante esta pandemia de coronavirus sino que habitualmente siempre existieron para protegerse a otro tipo de patologías lo cierto es que es muy fácil desviarse en medicina primero porque es muy difícil probar el error médico y segundo porque no hay adecuados controles sobre la práctica médica muchas veces entonces cuando un paciente entra a hacerse un procedimiento el médico lo saluda alegremente desde la puerta pero no es quien está poniendo su físico en riesgo entonces quizás esta epidemia de coronavirus en la cual los operadores están no sé si por primera vez pero de una buena vez en serio riesgo junto con el paciente quizás esto ayude a cambiar un poco esta modalidad o esta tradición de no ser tan respetuosos de la normativa respecto a cómo va a ser la vuelta al trabajo la verdad que todos nos preguntamos eso claramente para lo que son las pruebas de función pulmonar va a haber un antes y un después del 2020 uno tiene la expectativa de que en algún momento el después sea lo más normal posible pero la verdad que al día de hoy no tenemos ningún dato ni a favor ni en contra de esto si es cierto que lo lógico y lo recomendado por casi todas las guías no solo en relación a laboratorios pulmonares sino a cualquier tipo de práctica es utilizar medidas lo más restrictivas y lo más conservadoras posible respecto a la cantidad de pruebas que se pueden realizar y la utilización de equipos de protección personal y medidas de bioseguridad en la medida en que la curva epidemiológica sea cual sea el indicador que se utilice para medirla en ascenso y empezar a aflojar o a liberar estas restricciones a medida que la curva entra en fase descendente pero lo cierto es que vamos a tardar probablemente muchos meses si alguna vez logramos recuperar una normalidad y volver a hacer pruebas con el mismo estilo con que lo hacíamos habitualmente respecto a la la inmunización de la gente que ese sería un buen momento para decir que ya nadie corre riesgo de contagiarse o contaminarse lo cierto es que no se sabe cuando va a llegar la vacuna y si esa vacuna va a estar disponible adecuadamente para Latinoamérica tan rápidamente como lo va a estar disponible seguramente para Europa o los Estados Unidos probablemente llegue antes lo que se llama protección de rebaño o inmunidad de rebaño en la cual haya un número suficiente de gente que ya esté que se haya infectado y que se haya inmunizado o para cortar la cadena de transmisión local pero tampoco hay completa seguridad de esto ya que ahora parece haber un poco más de seguridad pero hasta hace un mes más o menos había reportes de que podía haber casos de reinfección con lo cual todavía no se sabe nada y va a haber que esperar a ver cómo evoluciona todo esto así que bueno esto es todo lo que tenía para contarles espero que haya sido todo claro muchas gracias por estar ahí y a cuidarse todos muchísimas gracias doctor Arce por compartir su experiencia y su conocimiento excelente charla vamos a dar paso ahora a un pequeño conversatorio aprovecho para recordarles que pueden transmitirnos sus preguntas a través del chat de Zoom o de Facebook desde cual sea la plataforma que nos estén acompañando y con gusto las vamos a compartir con nuestros disertantes damos la bienvenida entonces a Marcela Araona Marcela muy buenas noches y bienvenida pues para el conversatorio muchas gracias Natalie muchas gracias a doctor Santiago Arce y al doctor Carlos Aguirre por participarnos de su conocimiento de su experiencia que digamos en esta pandemia mucha de la información que se da en gran medida parte de la experiencia que se va teniendo día a día doctor Carlos Aguirre si nos regala su imagen gracias allí para poder conversar más amenamente bueno los escuché con mucho detenimiento y quisiera lanzarle una pregunta tal vez al doctor Arce durante toda la charla hablamos de ciertas recomendaciones que hay pero quisiera saber qué recomendaría usted sobre el manejo en la administración de bronco hidratadores de la administración de bronco hidratadores en los laboratorios de función pulmonar en este momento doctor bien a ver es un problema del cual yo no me había percatado hasta que me tocó hacer de operador y es que básicamente cuando cuando uno implementa todas estas medidas de bioseguridad que mencionamos antes es para evitar que el paciente esté aerosolizando permanentemente de hecho yo no lo llegué a mencionar pero el paciente tiene que estar en todo momento con el barbijo colocado incluso dentro de la sala de función respiratoria y solamente bajarse el barbijo al momento de hacer la maniobra la maniobra de función pulmonar que está por hacer para luego volver a subírselo pero eso es impracticable en el momento de aplicar el broncodilatador donde el paciente además tiene que exhalar a volumen residual previo a hacer la inhalación y esto lo tiene que hacer en adultos cuatro veces en niños se puede hacer dos veces cuando son muy pequeños con lo cual son cuatro soplidos que el paciente hace en el cual está aerosolizando muchas partículas lo cierto es que no hay una respuesta no hay una recomendación taxativa para esto cuando no sea necesario o no se juzgue necesaria la realización de la prueba broncodilatadora creo que lo mejor es no hacerla primero para disminuir la cantidad de tiempo que el paciente va a estar ahí la cantidad de maniobras que va a tener que hacer y segundo siempre que se haga hay que tener en cuenta que todo aquello que entre en contacto con el paciente ya sea el dispositivo portal canister del salbutamol o del albuterol o del la aerocámara o el espaciador que se esté utilizando tienen que ser o descartados o puestos a reesterilizar prolijamente la otra cuestión es que todos estamos muy acostumbrados a que durante el tiempo que actúa el broncodilatador que son 15 a 20 minutos vamos haciendo pasar otro paciente para ir ganando tiempo y vamos poniendo en simultáneo varias pruebas hacemos varias pruebas pre y después varias pruebas post lo cierto es que en esta circunstancia eso no es practicable entre el pre y el post broncodilatador el paciente tiene que quedar adentro del laboratorio porque si no cuando sale hay que limpiar todo y cuando vuelve a entrar hay que limpiar todo nuevamente una vez que vuelve a salir por lo tanto eso también conspira contra los tiempos que ya vienen siendo muy acotados si eso implica que tenemos que tener en cuenta que los tiempos se van a correr mucho más de lo que estamos manejando ahorita al menos tres veces o dos veces tal vez lo que nos estemos tardando en este momento ¿no? así es bueno doctor Aguirre escuchando su conferencia hablaba usted de unos estudios que si bien se redujeron en porcentaje de realización en los meses de marzo y abril no fue el 100% inhabilitado el laboratorio de función pulmonar quisiera saber ustedes ¿han realizado algún seguimiento a los pacientes que se atendieron durante estas fechas y si se ha hecho seguimiento al personal que ha elaborado y que ha tomado estas fechas durante este tiempo? bueno si hemos hecho seguimiento hemos hecho entrevistas telefónicas hemos realizado cerca de 130 entrevistas telefónicas de seguimiento a pacientes 15 días después de la asistencia al laboratorio de función pulmonar y es interesante porque hemos encontrado varias cosas una y que es muy importante y que es la vida real y que lo pongo a consideración de todos porque va a pasar y es que nuestros pacientes a veces mienten una mujer llevaba 4 o 5 días con síntomas respiratorios los negó en los dos filtros que tenemos para la realización de las pruebas porque no quería perder la cita esa es la vida real esa es la vida real y la prueba al final se hizo una espirometría y una difusión afortunadamente nuestro técnico estaba bien no se enfermó la paciente dos o tres días después terminó hospitalizada y bueno ya hoy está recuperada y sin problema pero hay que mantener las medidas de seguridad siempre hay que asumir que el paciente siempre puede estar enfermo hay que dar un asaje que no estarlo porque nos equivocamos ahora vemos PCR no sabemos segundo de esos 130 pacientes casi 130 pacientes ninguno presentó después de 15 días del contacto con el laboratorio ningún síntoma que se pudiera considerar gripal o similar o sugestivo de infección por coronavirus o por alguna otra virus respiratorio realmente la mayoría estuvieron igual es llamativo que algunos estuvieron mejor que antes de hacer la prueba de función pulmonar de pronto el broncodilatador yo no sé pero al final muchos se sintieron mejor y solamente algunos tuvieron alguna variabilidad en sus síntomas que son más relacionados con la variabilidad normal de la enfermedad o sea que lo hacemos lo hicimos tal vez lo seguiremos haciendo pero creo que la monitorización de lo que hacemos en el día a día es fundamental de ninguna manera debemos considerar que tenemos la verdad absoluta y que lo estamos haciendo bien siempre hay que confirmarlo a toda costa y esos técnicos que realizaron las pruebas de función pulmonar uno podría si suma los tiempos de cada uno por los días que estuvieron podemos sumar 800 horas de técnico y esas 800 horas de técnico hasta este momento no tenemos ninguna infección respiratoria dentro del atorio todo eso no nos debe llevar a relajarnos sino a mantener o incluso a pensar en medidas que puedan parecer superiores yo creo que nuestra responsabilidad cuando el paciente nuestra responsabilidad con el paciente no necesariamente termina con la última maniobra respiratoria del posbroncodilatador si lo hacemos no debemos indicarle al paciente que use su tapabocas al salir de la sala que lo use en el transporte público para regresar que vaya a su casa que mantenga el aislamiento social hay que reforzarlo hay que aprovechar eso porque si lo hacemos al final ese riesgo de ese paciente va a ser reducido y va a ser reducido para todos para toda la comunidad entonces usted recomendaría hacer este seguimiento de pacientes con más de manera más rutinaria para 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 seguir el curso de estos pacientes y posiblemente descartar que que se hayan tenido algún tipo de contagio durante las pruebas siempre hemos llamado pacientes ha sido una costumbre de laboratorio hace mucho tiempo y les preguntamos si se sintieron bien atendidos y si están satisfechos con su cuidado pero no por alguna cosa habíamos tenido limitación y no habíamos no le habíamos preguntado si estos síntomas respiratorios se habían presentado después de su asistencia es decir que no tenemos historia de esta de qué pasaba antes de la era del coronavirus pero yo creo que rutinariamente deberíamos seguir nuestros procesos retroalimentarnos de las cosas que están pasando aprender y generar nuevas estrategias de mejoramiento eso debería ser una cultura del día a día y no solo en el laboratorio de función pulmonar sino en todo el hospital Muy buena recomendación doctor muy amable Bueno aquí lanzo una pregunta para el que me quiera responder ¿Qué opinan ustedes entonces se debe realizar o no test de marcha en tiempos de COVID? Santiago Bueno A ver primero las pruebas tienen que ser realizadas solamente si van a modificar conducta lo cierto es que por lo menos en nuestro medio no hay disponible la práctica de LCO en todos los ámbitos con lo cual muchas veces el test de marcha es utilizado para poder tener alguna estimación del estado funcional de los pacientes y del intercambio gaseoso Entonces claro el no poder hacer test de marcha implica una limitación cuando tenemos pacientes que a lo mejor necesitan viajar 800 o 1000 kilómetros para tener acceso a una prueba de LCO dentro de la Argentina lo cierto es que si la prueba a ver durante la prueba de caminata el paciente necesariamente tiene que incrementar su tasa ventilatoria porque está en movimiento pasa del reposo a un movimiento que si bien no es tan intenso como una prueba de ejercicio si comporta un aumento del volumen minuto ventilado por lo tanto ese paciente está incrementando su tasa de aerosolización en el ambiente si la prueba va a ser realizada en un pasillo cerrado sin ventilación y donde además es un lugar de tránsito donde hay circulando otros pacientes otros trabajadores de la salud yo creo que en ese ámbito no se debería realizar la prueba ya que pone en riesgo a todos los que están a su alrededor y si está disponible creo que eventualmente se podría hacer la prueba en un lugar abierto ya sea un pórtico un patio un estacionamiento un jardín o una terraza digamos el lugar que pueda haber abierto obviamente todo esto comporta una desviación de protocolo habitual y debe ser mencionado dentro del informe como cualquier otra desviación al protocolo de práctica habitual y después lo otro que tampoco está muy claro es que hacer respecto al uso de barbijo si el paciente cuando hace la prueba de marcha tiene que usar o no usar barbijo ya que el barbijo en sí puede traer una limitación tanto en los síntomas como en su respiración yo creo que en principio lo más probable es que el paciente lo tenga que utilizar esto no está escrito es solamente una impresión mía pero por supuesto que el paciente lo hizo con barbijo también debe ser algo que tiene que ser anotado ya que cambia la interpretación de las escalas de desinea y la distancia caminada por el paciente no sé tú Carlos tu experiencia o lo que estuviste revisando bueno digamos que en la institución la caminata de seis minutos no depende de función pulmonar pero a mí me llama la atención por ejemplo la guía británica menciona que no hay evidencia que la caminata aerosolice significativamente pero realmente no sé no puedo estar seguro de eso lo que sí creo importante es que nos metamos en el ámbito de la investigación y tratemos de limitar la especulación en relación a lo que sucede con las pruebas y con la caminata también creo que lo que dices de un espacio abierto aireado soleado etcétera es un ideal que debería ser implementado siempre que sea posible yo creería que se aerosoliza creería que los pacientes deben hacer su prueba en silencio no hablar esas cosas que parecen bobas pues es lo que deberíamos hacer para limitar el riesgo de infección sobre todo en latinoamérica que los pacientes no hablen ajá y no opinen bueno muchísimas gracias doctora Aguirre por su apreciación bueno doctora Aguirre ustedes han implementado protocolos en la fundación neumológica sé que ustedes están muy bien organizados en esta parte de protección personal de todas las medidas que se han tomado para tratar de no suspender totalmente las actividades y la toma de pruebas de función pulmonar sin embargo considero creería yo que eso ha acarreado más gastos y unos costos adicionales en la prueba usted cree que a futuro las las aseguradoras se harán cargo de este sobrecosto lo asumirán bueno yo voy a responder lo que lo que me corresponde la segunda parte está difícil que yo la responda creería que por default la respuesta va a ser es difícil que lo asuman pero lo que sí es cierto es que hemos medido qué tan caro nos sale y les puedo decir que dependiendo el equipo en donde se realice la prueba fácilmente el costo puede aumentar entre un 30 y un 60% de cada prueba lo cual no es insignificante sumen para todas las pruebas que podemos llegar a hacer es un costo inmenso yo creería que las aseguradoras lo deben asumir y creo que nuestras sociedades locales deben hacer un esfuerzo como sociedad vale la pena aclararlo y decirlo así para que se reajunen las tarifas en la medida de lo posible si no yo creo que muchos laboratorios no van a poder subsistir si tal vez sería inviable hacer pruebas de función pulmonar y si tenemos en cuenta que los tiempos también se nos alargan entonces no es el mismo volumen de pacientes que se atienden por día y atender cada paciente entonces un 30 un 60% de incremento en los costos lo parecería ver inviable tiene toda la razón doctor Aguirre bueno estas medidas y estos protocolos de los que ustedes hablan para laboratorios de función pulmonar uno lo ve con mucha lógica que se deben realizar sin embargo hay otros sitios en los que se realizan espirometrías y no necesariamente son laboratorios de función pulmonar llámese consultorios en los que se hacen este tipo de pruebas como las espirometrías que hacen parte de pruebas de salud ocupacional ustedes consideran que estos protocolos deben ser ajustados también en estos en estos consultorios o en estos lugares a ver empiezo contestando yo bueno doctor Arza a ver si yo creo que si porque la práctica es independiente o el riesgo de aerosolización y de contaminación es independiente del ámbito o el tipo de paciente con el que se haga el riesgo va a ser el mismo si estamos estudiando con una espirometría a un paciente con EPOC que a un a un este trabajador de alguna industria con potencial riesgo respiratorio por lo tanto este tipo de medidas deberían ser adoptadas por todo aquel que lleve a la práctica espirometría o cualquier estudio equivalente ¿Quiere agregar algo más doctor Aguirre? solo para para cerrar el comentario de Santiago yo creo que eso debe ser un contundente sí siempre decimos en los cursos de espirometría que un laboratorio de función pulmonar es el laboratorio de la fundación neumológica que puede hacer 60 mil pruebas al año con una cantidad de equipos gigantesca es igual para funcionamiento que un laboratorio constituido por un solo equipo de espirometría un equipo de espirometría con un técnico y con un paciente es un laboratorio de función pulmonar y debe empoderarse como tal y debe tratar de mejorar y hacer las cosas bien como si fuera el laboratorio más grande del mundo para todos sin duda concuerdo este comentario es muy importante sobre todo aquí en Colombia doctor Arce porque los valores que se pagan de pruebas de función pulmonar o de espirometrías para salud ocupacional en ocasiones son muy bajos y hay que considerar los sobrecostos que se vienen por todo el equipo de protección personal esto para que lo tengamos en cuenta que seguramente va a requerir también un ajuste en sus precios y en sus tarifas bueno vamos a darle paso a las preguntas de nuestro auditorio que están muy ansiosos de hacerles a ustedes por acá tengo una pregunta para quien me quiera responder Benigno Linares nos saluda dice considera que a partir de esta situación cambiarán los tipos de filtros que se emplean para oscilometría de impulsos por otro de mayor eficiencia tenías el micrófono abierto pensé que ibas a responder Santiago realmente los filtros que al menos los que yo conozco para los equipos que usamos todos son filtros de más de 99% de eficiencia para virus y bacterias sin embargo yo creo que la industria de los filtros como de los equipos sigue en constante investigación filtros más eficientes con menos resistencia seguramente se seguirán se seguirán produciendo y mejorando yo creo que los que hay disponibles son satisfactorios en su eficiencia de filtrado y podrían estar bien para el momento ¿algún aporte doctor Archer? No, a ver no tengo experiencia puntualmente en oscilometría de impulso pero coincido con lo que dice Carlos las prestaciones de los filtros están establecidas desde hace muchos años y por supuesto para salir al mercado todos los filtros deben cumplir con esas prestaciones va a haber que ver qué es lo que sucede en los próximos años qué desarrollos nuevos aparecen o qué otro tipo de medidas de seguridad se logren implementar para poder hacer las pruebas con mayor fluidez además sin aumentar los costos Ok, por acá en Facebook nos hace la pregunta Diego González ¿recomiendan el cambio de filtro entre cada uno de los pacientes método abierto o cerrado en caso de espirometría? Definitivamente filtro por paciente y por prueba no por maniobra pero sí por prueba entre paciente y paciente el filtro se debe descartar no sirve que el paciente se lleve ese filtro a su casa y lo use dentro de dos meses cuando vuelve a repetirse la espirometría el filtro está diseñado para ser desechado no está diseñado para ser esterilizado entiendo que para muchos implica un costo agregado todo esto pero lo cierto es que en este momento las buenas prácticas recomiendan claramente eso doctor Aguirre creo que eso no tiene discusión sí no tiene discusión ni siquiera en tiempos de no pandemia en tiempos normales y en la otra normalidad que teníamos los filtros y las boquillas en la otra normalidad en la normalidad hasta el 2019 el filtro no era mandatorio siempre y cuando uno tuviera algún equipo que permitiera una descontaminación adecuada entre paciente y paciente de nuevo la la idiosincrasia local hace que muchas veces se adopten otras medidas quizás no tan satisfactorias desde el punto de vista de las recomendaciones o los estándares y es una práctica habitual el uso de boquillas de cartón donde solamente se descarta la boquilla de cartón pero sin que haya ningún tipo de recambio del sensor donde el paciente inhala y exhala repetidamente y múltiples pacientes inhalan y exhalan repetidamente esto es como se hizo tradicionalmente espirometría durante décadas y se ha empezado a tomar más conciencia de esto creo que en los últimos 15 o 20 años y a partir del año 2020 con coronavirus mediante va a implementarse definitivamente Sí ya no es opcional si no lo hacíamos antes ahora sí se debe hacer Hay que ver hay que ver cuando se termine todo esto no lo sé si va si cuando se termine vamos a volver a la normalidad del 2019 o a otra nueva normalidad para lo que son las pruebas de función pulmonar pero eso habrá que esperar y ver aquí hay una pregunta muy interesante para espirometría se deben cambiar aparte de las boquillas también filtros y turbinas o existen algunas que se puedan esterilizar esto por los costos bueno pues las turbinas son o desechables o reutilizables son tal vez los espirómetros más usuales en nuestro medio tal vez en Argentina creo que también y pues las turbinas desechables son desechables son único uso y se deben tirar y las turbinas reutilizables deben ir a desinfección según la norma del fabricante o las sugerencias del fabricante entre paciente y paciente o sea una turbina para cada paciente no hay alternativa así debe ser ¿algún aporte doctor Arce? no concuerdo también la turbina es víctima de impactación de partículas exhaladas por los pacientes con lo cual si va a ser recambiada como en el caso de las turbinas descartables no hay problema se descarta pero si no va a ser recambiada tiene que estar adecuadamente protegida por un filtro bueno ya para cerrar el webinar vamos a terminar con unas conclusiones que me parece importante que quedemos con esto para concluir y darle cierre a la sesión entonces las conclusiones que podríamos tener en esta sesión son las siguientes desarrollar buenas prácticas dentro del laboratorio de función pulmonar siempre basándonos en las recomendaciones establecidas por los gobiernos locales y cada una de las asociaciones científicas segundo crear un ambiente seguro tanto para el personal hospitalario como para los pacientes con el fin de reducir riesgos de contagio aquí tenemos riesgo tanto el paciente como el personal tercero hacer uso adecuado de los instrumentos de medición siguiendo siempre las recomendaciones de los fabricantes estipuladas en manuales de usuario instructivos y fichas técnicas y yo creo que esto nos ayuda a complementar muy bien la respuesta a la última pregunta lea muy bien sus manuales de usuario de sus equipos y sepan qué recomendaciones hacen las fábricas de cada uno de sus equipos muchísimas gracias de nuevo doctor Santiago Arce doctor Carlos Aguirre por acompañarnos esta noche esperamos tenerlos por acá de nuevo seguiremos con más webinars porque después de COVID vendrán muchos temas relacionados en cuanto a pruebas de función pulmonar y muchas gracias a todos los asistentes el día de hoy por acompañarnos y recuerden que esta sesión queda grabada en nuestro canal de Facebook en nuestro perdón en nuestro canal de YouTube en COSA y por Facebook como en COSA también mil gracias feliz noche